Lo que nos viene de Perú, dice Perú acusa a López Obrador y Petro de tergiversar la realidad tras sus ataques contra Boluarte. El gobierno de Perú ha vuelto a condenar las recientes y reiteradas declaraciones de los presidentes de México y Colombia, Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro, respectivamente, acusándoles de tergiversar la realidad. El Ministerio de Exteriores de Perú expresa su más categórico rechazo a las recientes y reiteradas declaraciones injetristas, irresponsables e ideologizadas y ha declarado esto la ministra de Exteriores, Ana Cecilia Cervasi. Para Cervasi, los mandatarios insisten en desconectar o desconocer el golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 y la sucesión legítima y constitucional de la señora Presidenta de la República, Dina Boluarte, que ha sido ampliamente reconocida por la comunidad internacional. Esta posición evidencia, una vez más, su actitud contraria a los principios y valores que rigen la convivencia democrática en la región, plasmados en la Carta de la Organización de los Estados Unidos y en la Carta Democrática Interamericana, en particular en lo relativo a la defensa de la democracia, ha señalado. Asimismo, considera que los comentarios de López Obrador y Petro muestran un evidente interés de tergiversar la realidad con el aparente fin de ocultar los problemas internos del gobierno que ambos tienen en sus respectivos países. Pues yo creo que es evidente. En Perú no ha habido ningún golpe de Estado. En Perú no hay ninguna dictadura. El único golpe de Estado lo dio, lo voy a repetir, es el señor Castillo y las instituciones de Perú aplicando la ley se revelaron, señor Victoria, y aplicando la ley y la legitimidad y la legalidad vigente, pues echaron a este Pintamonas directamente. Efectivamente, tú tienes toda la razón. En el Perú no ha habido un golpe de Estado. Lo que ha habido es una restitución de la democracia de los desmanes del señor Castillo. Ahora, mira tú la megalomanía del señor Petro que quiere incidir en los asuntos internos de un país hermano cuando ni siquiera ha podido, con el Congreso Democrático de Colombia elegido democráticamente, pasar ninguno de sus demenciales proyectos como la reforma a la salud, a la que pretende reformarla a través de una crisis o a través de un llamado a una constituyente. Es que estos señores no se paran en pelos con nada. Con destruir la democracia, con llamar a nuevas constituciones y elaborarlas a su medida para ver si arreglan el problema por lo menos imaginario que tiene en su mente. Y entonces ahora este señor, en su afán megalómano, quiere también incidir en los asuntos internos del Perú. Y esto, por supuesto, ha causado una crisis entre el Perú y Colombia. Inclusive han roto relaciones diplomáticas. Es que esto es el colmo. Este señor está llevando a un conflicto a toda la América con sus intervenciones desmedidas en los asuntos de otros países. Sí, porque estamos hablando de que hay, digamos, tres gobiernos, que es el gobierno de Perú, que es un gobierno de centro izquierda, estamos hablando del gobierno de Ecuador, que es un gobierno de centro derecha, estamos hablando de Bukele, y vemos cómo el presidente de México, y cómo el presidente de Colombia, directamente están ingiriendo en sus políticas, porque, claro, ellos quieren formar los estados soviéticos de América. De América, efectivamente. Entonces, este tipo de personas que se rigen a la legalidad vigente, que son personas normales y que respetan la democracia, pues no entran dentro de sus planes. Claro, y fíjate tú la incidencia que tiene ahora China en América a través de Venezuela y a través de la penetración del resto del continente. Es que lo que tenemos es un bloque europeo, un bloque norteamericano, un subbloque, digamos, en la OTAN, y ahora lo que aspiran a tener es un bloque chino comunista en toda la América para formar estos bloques que rivalicen unos con otros, pero que no en los aspectos democráticos ni en el progreso, sino que rivalicen inclusive militarmente para contrarrestar la influencia de los países verdaderamente democráticos del mundo.